Quieres me como te quiero Acaríciame completo Que tener que es lo que quiero Despacio, ardiente, con fuego Este amor que nos abraza Y que nos curamos tanto Si la muerte nos separa del cielo Te canto, te amo Pero hoy Quieres me como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Que entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias Que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más Dime al oído que quieres llorar De felicidad De felicidad Amor Quieres me como te quiero Chiquita Este amor que nos abraza Y que nos curamos tanto Si la muerte nos separa del cielo Si la muerte nos separa del cielo Te canto, te amo Pero hoy Pero hoy Quieres me como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Que entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias Que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más Dime al oído que quieres llorar De felicidad De felicidad De felicidad De felicidad De felicidad De felicidad